Música Agradecerles al EP21 que nos permite estar acá compartiendo este espacio con ustedes y a la municipalidad que siempre nos da tanta hospitalidad. Hola, hoy después de un año de trabajo, San Martín de los Andes tiene su primer inventario de gases de efecto invernadero. Es muy importante este diagnóstico que ha hecho la ciudad. Este diagnóstico en este momento está siendo evaluado en Alemania. Se están dando las últimas miradas para decir que la ciudad ha hecho un correcto diagnóstico de sus inventarios de gases de efecto invernadero y luego de este diagnóstico se va a pasar al plan de acción que implica la mitigación y la adaptación al cambio climático. Son medidas muy importantes, validadas a nivel internacional por los principales entes internacionales que evalúan estos temas y San Martín de los Andes hoy lidera este proceso y por eso cada vez que podemos nos escapamos y nos venimos un rato para seguir aprendiendo de ustedes. Hoy estuvimos viendo junto con todos los integrantes de un gabinete ampliado cuáles son las propuestas que tienen en el corto plazo y en el mediano plazo y son sorprendentes. San Martín de los Andes es el único municipio en el país que ha presentado 18 propuestas frente al cambio climático. No hay ningún otro municipio que tenga este diagnóstico y por eso estamos viendo de hacer una reunión nacional en San Martín de los Andes para tratar de mostrar este camino que no es fácil, sin ninguna duda hay mucho trabajo por delante, pero estando los jóvenes presentes y con toda la energía e iniciativa que tienen, me contaron que fue sorprendente para el rally que hace poquito estuvo por aquí, todos se sorprendieron y nosotros nos fuimos el año pasado sorprendidos. Entonces sabiendo que ustedes están acá accionando, estudiando, generando propuestas, sabemos que este contagio a toda la provincia y a todo el país va a ser una realidad en muy poco tiempo. Así que nada, agradecerles nuevamente y felicitarlos, sobre todo venimos a felicitarlos por ser tan generosos con todo lo que están construyendo. Y yo lo único que voy a hacer es una pequeña introducción al tema del cambio climático, calentamiento global que es una presentación que ya venía haciendo hace meses y con esas imágenes cuando observamos nos fuimos capaces de vernos desde afuera, por primera vez en la historia fuimos capaces de darnos cuenta que más allá de todas las fronteras físicas y políticas que nos dividen y las culturales y étnicas, etcétera, todos compartimos la misma casa. Ahí hubo un cambio de paradigma en todo sentido, no solamente en la ciencia, sino también en la forma de pensar. Y si bien todavía estamos muy metidos en paradigmas nacionalistas y de fronteras y que causan también sus conflictos, la realidad es esta. En realidad todos compartimos el mismo techo. Entonces, respecto a las cuestiones, a las crisis climáticas, ahí están estas preguntas. Bueno, debemos cambiar, podemos cambiar, cómo hacerlo y de eso les quería hablar hoy. Estamos acostumbrados a mirar para arriba y observar el cielo. Lo que no estamos acostumbrados es a verlo en realidad desde esa perspectiva que es desde la Estación Espacial Internacional. Y ahí nos damos cuenta que en realidad el cielo, ese tan vasto y amplio que parece que está sobre nuestras cabezas, es una fina, delgada y muy frágil capa, nuestra atmósfera. Y eso es lo que nos mantiene comida, ¿no? Es lo que nos separa del frío y gasto espacio exterior. Y esa atmósfera la estamos contaminando, ¿sí? Con 110 millones de toneladas de polución que generamos cada día, ¿no? En 24 horas y en todo el planeta. Más allá que obviamente cada país y sector existe de distintas maneras. Esto brevemente para recordar, ¿no? Cómo funciona el sistema que nos mantiene comida, ¿no? Nos llega energía del sol en forma de radiación. Eso vuelve reflejado hacia la estereza de la atmósfera como calor, ¿no? Como una esotérmica. Pero gran parte de ese calor se mantiene atrapado en la atmósfera. Y a medida que vemos polucionando y engrosando esa atmósfera, densificando esa masa de gases, ese calor atrapado es cada vez mayor. Y ese efecto invernadero, efecto horno, cada vez es mayor. Quizás no lo sentimos a diario, pero a largo plazo realmente causa grandes efectos. Y cada vez es menos la energía térmica que puede escapar hacia el espacio exterior.